¡Carlos de la Mora! ¡Carlos de la Mora! Yo quisiera que tú me quisieras Al igual como te quiero yo Una de las mejores voces del regional mexicano Una vez más La luz del sol se esconde ¡Tú ya lo conoces! Que quede claro, nos equivocamos Y seguir peleando, no me está gustando ¡Su voz inconfundible! Dime, cantinero, tú sabes de penas A los cuantos fragos me olvido de ellas Una voz que al escucharlo te envuelve y te agrada Eres tú, la dueña de mi corazón ¡Tú ya lo conoces! Una de las mejores voces del regional mexicano ¿Cuándo volverá? Me pregunto yo ¿Cuándo volverá? Necesito de su amor Para contrataciones en sus redes sociales Y al teléfono en pantalla ¡Carlos de la Mora!